El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo renueva la gracia de acercarme y de todos los jóvenes que están aquí presentes, oremos. El Espíritu Santo, que todos los patrimonios que se hayan resumido, recuerden en la paz y la paz, oremos. El Espíritu Santo, que los gobernantes ven por la santidad del matrimonio, oremos. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que los gobernantes ven por la santidad del matrimonio, oremos. El Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, que los gobernantes ven por la santidad del matrimonio, oremos. Amén, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable, a Dios Padre Todopoderoso. Amén. 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 un pueblo llevado a su perfección por la eternidad. Acuérdate de tus hijos que en Cristo habían fundado una nueva abanía, iglesia holística y sacramento de tu amor, y concedles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en esperanza de la resurrección, que de todos los que han muerto en tu misericordia, mítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y marcos, vivieron en tu amistad a través de los inmunos. Merezcamos tu orgullo, Jesucristo, compartir la vida eterna, y dar tus salabases. Por Cristo, la Virgen, a ti Dios, para mí, conmigo, 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 contentos porque somos hijos de Dios, y vamos a nuestro Padre, la oración que el mismo Jesucristo nos recomendó decir. Padre nuestro, estás en el cielo, santificados de la hermana, vengan a nosotros nuestro reino, abastos de la tierra, como en el cielo, abastos de nuestro ángel, abastos de nuestras ofensas, abastos de nosotros, y abandonamos a los que nos ofenden. Nosotros no queréis que la vida es la desnación, víbranos de los malos, víbranos de todos los malos, Señor, conserva los días para que hay que más corte, y conmigo, vivamos siempre, libres del pecado, y protegidos de toda percibación. Mientras esperamos, la gloria de Dios también de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que diga a tu apóstoles, no parten de los malos de hoy, no tengas en cuenta cuantos pecados, sino cuantos vivos, con cuantos palabras, conceden en la paz y la unidad, que vivas y venidas por los siglos a los hijos. Que la palabra señala, que esté con nosotros. Como entonces Dios, y le encamina ahora un signo de comunión fraterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!